Bueno, y hace instantes nada más, se los mostramos aquí a través de la pantalla de Canal 26, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba con su homónimo de Corea del Sur para justamente generar y reforzar estas alianzas, sobre todo con la amenaza de Corea del Norte en la región. Es así que ambos países impulsaron esta cooperación conjunta en materia de seguridad para enfrentar posibles ataques por parte de Corea del Norte. En este acuerdo, el país norteamericano promete enviar un submarino balístico a Corea del Sur para hacer más visibles sus capacidades de disuasión. Este acuerdo, estipulado como la Declaración de Washington, fue anunciado en el marco de la visita del presidente surcoreano Jung Suk-yod a la Casa Blanca en Washington, que lo veíamos recién hace instantes, con el fin de crear este mecanismo de consulta bilateral para que las autoridades surcoreanas tengan un mayor conocimiento de los planes de Estados Unidos. La cooperación surge como respuesta ante los numerosos lanzamientos de misiles balísticos durante este año por parte del gobierno de Corea del Norte. Por su parte, Seúl se compromete a no buscar el desarrollo de un arma nuclear y a cumplir escrupulosamente con el Tratado de No Proliferación Nuclear que el país ratificó en el año 1975.